Cristo resucitó, aleluya, la vida venció la muerte, aleluya, por toda la tierra alta, el pueblo de bautizados, aleluya, aleluya, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor resucitado de entre los muertos, que Dios esté con todos vosotros. Hacemos al comienzo de esta Eucaristía este acto de constricción. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra va a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Oh Dios, que en este día, vencida la muerte, nos has abierto las puertas de la eternidad, por medio de Tu Unigénito, concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, que renovados por Tu Espíritu, resucitemos a la luz de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo, Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. A éste lo mataron, colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios, a nosotros, que hemos comido y bebido con él después de su resurrección de entre los muertos. Nos encargó predicar al pueblo dando solemne testimonio de que Dios lo ha constituido Juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todos los que creen en él reciben por su nombre el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga a la casa de Israel, eterna es su misericordia. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. No he de morir. Viviré para contar las hazañas del Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que ha venido a los santos. Se vea la paz que ha venido a los santos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios. Hermanos, ¿no sabéis que un poco de levadura femenina fermenta toda la masa? Barred la levadura vieja para ser una masa nueva, ya que sois panes ácimos. Porque ha sido inmolada nuestra víctima pascual, Cristo. Así, pues, celebremos la Pascua no con levadura vieja, levadura de corrupción y de maldad, sino con los panes ácimos de la sinceridad y la verdad. Palabra de Dios. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla. Y muerto el que es la vida triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos. Sabemos por tu gracia que estás resucitado. La muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana. Y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró al sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con lo que lo habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Pues hasta entonces no había entendido la escritura que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Feliz Pascua. Ese ha sido el primer saludo que hemos realizado en nuestro encuentro litúrgico en este domingo de la Pascua, en este domingo de resurrección. Para que caigamos en cuenta del motivo, de la razón por la cual nos felicitamos, creo que nos puede ayudar a hacer la consideración de que sí, somos conscientes o que tal vez hay cosas que hacemos sin la plena consciencia. A lo largo del año tenemos la costumbre de felicitarnos en tres fechas muy señaladas. Una suele ser la de nuestro cumpleaños. Eso pues lo hacemos, pero quizás sin la conciencia de que felicitarnos por el cumpleaños es felicitarnos por la vida, por el don de la vida. Haber venido aquí al mundo no es algo sin sentido. La vida es maravillosa, la vida es un milagro. La existencia, la existencia ha nacido del amor de Dios que es difusivo. Dios no tenía por qué haber creado el mundo, pero el amor es difusivo y por su misericordia hemos sido creados. Lo lógico sería no existir. Existir, nuestra existencia, el hecho de que estemos aquí juntos, eso ha nacido no de un choque ciego de unas galaxias, no, no, no. Ha nacido de un acto consciente, lleno de amor, movido por el amor de Dios, que llegado el momento creó el mundo, nos creó. Hemos sido creados, hemos sido amados. Con perdón de descartes, diríamos, soy amado, luego existo. Existo porque he sido amado. Eso es lo que configura mi vida. De ahí he nacido yo. Entonces, nos felicitamos por el cumpleaños, porque la creación, la existencia, la vida, es algo de lo que nos tenemos que enamorar. Y sí, ya sé que hay momentos duros en la vida. Hay momentos en los que la vida se nos hace especialmente cuesta arriba. Ahora mismo, cuando venía para aquí, pues una señora me ha detenido en el camino y me ha dicho, mire, he salido un poco a tomar el aire porque mi hijo está pasando un momento muy difícil, muy difícil, está en una prueba muy dura y le pido que lo encomiende y le he dicho que lo haría, ¿no?, en esta Eucaristía. La vida tiene momentos difíciles, muy duros, pero la vida en sí misma es un milagro. Es una participación de la imagen y semejanza de Dios. Existimos porque hemos sido amados y nos felicitamos. Feliz cumpleaños. Pero también nos felicitamos en otro momento, que es la Navidad. Decimos feliz Navidad. Las Navidades es un momento de la felicitación. ¿Por qué nos felicitamos en Navidades? Pues porque, a pesar de haber sido creados por Dios a su imagen y semejanza, existe un drama muy grande, un drama muy grande y es que la criatura se ha revelado contra el Creador y existe el pecado. Y el pecado es una distorsión muy grave de la voluntad de Dios en nuestra vida, que ha hecho que, habiendo sido creados para la felicidad, nosotros mismos nos hemos construido nuestra cárcel. Sí, nosotros mismos nos hemos construido nuestra cárcel. Porque a veces pensamos que el enemigo de mi felicidad es fulanito, menganito, tal circunstancia. Siempre estamos... No, no, el enemigo de mi felicidad está en mí. Es mi propio pecado. Lo más trágico es que podemos, nosotros mismos, ser nuestro propio carcelero y ser al mismo tiempo cautivos. Cautivos y nuestro propio carcelero. ¿Las dos cosas pueden acontecer al mismo tiempo? Pues sí, aquí estamos nosotros. Esa es nuestra realidad. Nuestra libertad es esclava. Está esclavizada la libertad por el pecado. Y entonces Dios ha tenido la misericordia de enviar a Jesucristo al mundo para ser nuestro Salvador. Jesús es nuestro Salvador. En las Navidades decimos Feliz Navidad porque Jesús, eso es lo que significa la palabra Jesús, el Salvador, viene a salvarnos, a salvarnos, a romper las cadenas de nuestro pecado, a que podamos vivir en gracia, vivir en gracia de Dios. Por eso decimos Feliz Navidad. Pero todavía hay una tercera fecha en el año en la que volvemos a felicitarnos, que es esta, Pascua de Resurrección. Porque en ella se subraya que Jesucristo no solo nos dio el ser creándonos de la nada. En el principio existía el verbo y gracias a él se hizo todo cuanto se ha hecho. No solo nos dio la salvación de nuestros pecados, haciéndose hombre y tomando nuestra condición humana, sino que ha vencido a nuestro último enemigo, al enemigo más contumaz. Y ese enemigo es la muerte. La muerte que se presenta como ese aguafiestas. Porque el hombre desea vivir y vivir en plenitud. Y claro, nos espera la muerte. Y entonces eso es una contradicción, ¿no? Que nos hace sufrir mucho, que nos enfrenta frente al drama de la vida. Y entonces en este día, en el domingo de Resurrección, podemos decir, unidos a Cristo, que la última palabra no es muerte. La última palabra es Resurrección. Resurrección. La muerte ha sido vencida. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Hemos cantado en la vigilia pascual de esta noche santa. Nos felicitamos en la Pascua de Resurrección porque esperamos participar de la Resurrección de Jesucristo. Porque hemos sido creados para la eternidad. Fijaros una cosa. No somos inmortales, pero somos eternos. No somos inmortales. Es verdad que la condición del hombre pasa por la muerte. Pero somos eternos. Somos eternos por la inmortalidad del alma y por la resurrección. No somos inmortales, pero somos eternos. Y eso es gracias a Cristo resucitado. Entonces, digámoslo. Feliz vida. Feliz salvador de nuestros pecados. Y feliz resurrección que nos da la perspectiva de la vida eterna. En el Evangelio de hoy hay una mujer valiente que se llama María Magdalena, que es la primera en correr y ver en el sepulcro que el sepulcro estaba vacío. Una valiente, una madrugadora. Y ella va y es la que da el anuncio a los apóstoles. Santo Tomás de Aquino dice esta es la apóstola de los apóstoles. La apóstola de los apóstoles. Pues sí, estamos llamados nosotros a ser valientes testigos de la resurrección. Y a decirle a nuestros hermanos que la vida merece la pena ser vivida, que se puede ser feliz. ¿Cómo? Pues siendo santo, viviendo en gracia de Dios, esperando la vida eterna. ¿Se puede ser feliz? Claro que se puede ser feliz viviendo la vida en Cristo. Si habéis resucitado con Cristo, buscad, no los bienes de la tierra, buscad los bienes eternos donde está Cristo escondido en el Padre. Feliz Pascua de Resurrección. Pedimos a María que se ha encontrado esta noche, esta mañana con su hijo y ha gozado de su triunfo. También nosotros experimentar el gozo, el triunfo de la resurrección. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subía a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, autor de la vida, que resucitó a su Hijo Jesucristo. Por la Iglesia, para que renovándose sin cesar, pueda anunciar al mundo la vida nueva en Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye los. Por los bautizados en la noche de Pascua, para que despojados del hombre viejo y revestidos del hombre nuevo, a imagen de Cristo, perseveren en la fe que han sellado en el bautismo. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye los. Por la humanidad que sufre, para que el Señor Jesús, el viviente, encienda en ella la esperanza de la liberación de todo mal. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye los. Por nosotros, que celebramos esta Pascua, para que cuando aparezca Cristo, vida nuestra, aparezcamos juntamente con Él en la gloria. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye los. Escucha, Señor, en la plegaria de tu Iglesia, el anhelo de toda la humanidad, la resurrección y la vida sin término. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, a quien has constituido, Señor de vivos y muertos, cabeza de la nueva humanidad, que vive intercediendo por nosotros, y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 de Iglesia. Rebosantes de gozo pascual, ofrecemos, Señor, este sacrificio en el que tan maravillosamente renace y se alimenta tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca, exaltarte en este día glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. santo, santo es el Señor, Dios del universo. Dios del universo, llenos estar el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana! Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Te amamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa María Magdalena y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a mi indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte, y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. por Cristo, con él viene a ti, Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Padre, 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 Padre. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. 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 Pues resucitó, aleluya, hermanos cantar, aleluya, el Padre le dio poder de salvar, aleluya, aleluya. Pues resucitó, aleluya, hermanos cantar, aleluya, el Padre le dio poder de salvar, aleluya. Aleluya, 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 a todos curó, aleluya, venus de su enfermedad, aleluya, el Padre le dio poder de salvar, aleluya, aleluya. Amén. Oremos. Protege, oh Dios, a tu iglesia con misericordia perpetua, para que renovada por los sacramentos pascuales llegue a la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros, con tu espíritu. Que os bendiga Dios, Padre Todopoderoso, en la solemnidad que hoy celebramos y compasivo os defienda de toda asechanza del pecado. Amén. El que os ha renovado para la vida eterna en la resurrección de su unigénito, os colme con el premio de la inmortalidad. Amén. Y quienes, terminados los días de la pasión del Señor, habéis participado en los gozos de la fiesta de Pascua, podáis llegar por su gracia con espíritu exultante a aquellas fiestas que celebran con alegría eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. 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 Amén.